Si eres fanático de Aidan Gallagher, debes conocer a Hannah McLeod. Y es que esta joven fue la exnovia del actor. Hannah estuvo en mucha controversia cuando la relación del actor y ella culminó debido a que se presentaron muchos rumores indicando que ella era muy celosa. Luego de que estos jóvenes terminaran su relación, hicieron una campaña en contra de Hannah indicando que ella supuestamente le hizo mucho daño al actor. Sin embargo, hay otros fanáticos del actor que aman a Hannah y dicen que su relación con Aidan fue algo del pasado y que los dos eran muy jóvenes. Así que siempre vamos a ver a los que aman a Hannah y a los que no. Hace un tiempo muchos de los seguidores de Hannah estaban preocupados por unos dibujos que ella había mostrado junto a unos videos y fotos que al parecer fueron un poco extraños. Por eso hoy te voy a hablar, Hannah McLeod envía este mensaje subliminal y los fans están preocupados. Y es que muchos dicen que después de que Hannah terminó su relación con Aidan Gallagher, su conducta cambió radicalmente y muchos notaron que estaba como rebelde y que hacía cosas extrañas que podían ser muy preocupantes para ella. Luego de las imágenes parece que todo se calmó en las redes sociales y se dejó el tema atrás sobre Hannah y su extraña conducta. Pero ahora vuelven a hablar del tema debido a unas fotos que presentó en su cuenta de Instagram donde indican que tiene mensajes subliminales. Por ejemplo, en esta primera foto podemos ver la palabra que está en la parte de atrás de ella y pues sabemos que es una palabra muy negativa y más en estos tiempos que vivimos que han pasado cosas como lo describe esa palabra. Luego en esta segunda foto donde ella está con este spray en la mano como si lo estuviera dirigiendo a su boca cosa que si fuera verdad sería algo muy dañino. Y en su tercera foto vemos en su camisa como la imagen como si fuera de una deidad y una persona junto a ella y se puede interpretar como si la persona estuviera en el cielo. Y la última foto ella está sentada junto a otra persona que tiene la cara tapada mientras ella hace como si la empujara. Bueno, luego de estas fotos muchos fans quedaron muy preocupados porque piensan que ella está mandando un mensaje subliminal donde ella quiere decir que necesita ayuda. Recordemos que recientemente ella publicó que se dejó de su novio Eric porque él le fue infiel con su mejor amiga y pues sabemos que eso debe ser un momento muy doloroso. Así que por eso muchos están diciendo que está teniendo una conducta similar a la que tuvo cuando terminó con Aidan. Por esta razón muchos fans están preocupados por la salud mental de esta joven ya que pasó recientemente una decepción y creen que estas fotos quieren decir cuán mal se siente ella o quizás lo que quiere hacer. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que estas fotos tienen un mensaje subliminal que indican que necesita ayuda? Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video dale like, activa la campana, de notificación y recuerda suscribirte a este canal. Comparte este video con tus amigos.